Hola, mucho gusto. Soy Carlos de la Torre, LITOX. En la comunidad me conocen como LITOX. Trabajo en una empresa que se llama Maquinalis. Recientemente nos adquirió Mercado Libre, así que trabajo para Mercado Libre también. Agradezco a las dos empresas, me dieron la posibilidad de venir y estar acá y colaborar. Esta es una charla que damos internamente para nuestros equipos y me pareció que estaba buenísimo compartirlo y salir un poco de lo estrictamente técnico de la PyCon y hablar de cositas de otra esfera, y que en realidad en este país concedió muchísimo, así que nada de original mi idea, pero bueno, no importa. Igual conceptualmente está bueno. ¿Quiénes de acá trabajan desarrollando software? Casi todos, Bárbaro. Entonces casi todos ya escucharon del concepto y espero que casi todos estén equivocados al respecto de lo que entienden del concepto, porque si no esta charla va a ser muy aburrida. El concepto de deuda técnica, este dibujito, nada, está ahí el link, es divertido. Esto no es deuda técnica, ¿ok? Así que los que sintieron que estaba muy bien el dibujo, están muy bien, están equivocados para mí. A ver, el concepto de deuda técnica es una metáfora que por allá por el noventa y pico, Ward Cunningham, que es el creador de la wiki, del concepto de wiki, o sea, un gran informático, vieja escuela, del cual todos deberíamos agradecerle algo, él desarrolló esta metáfora asociando el concepto de deuda de las finanzas. ¿Bien? Lo que él dijo en su momento era que, a ver, ¿qué es una deuda a nivel financiero? Bueno, uno adquiere un recurso inmediatamente, o sea, uno de repente quiere hacer algo, tiene un objetivo, por ejemplo, comprarme el tele, no tengo la plata para comprarme el tele. Y yo la puedo generar a lo largo del tiempo y conseguir esos recursos, ya sea trabajando o haciéndola a la tele o lo que sea, o puedo ir al banco, inmediatamente consigo la plata, tengo un recurso inmediato y entonces consigo mi objetivo, rápidamente o con poco esfuerzo. Lo que pasa es que después ese recurso inmediato lo tengo que devolver y generando un interés. Entonces probablemente en el largo plazo, en el medio plazo o después, me va a costar un poquito más que lo que me dio, de alguna manera. ¿Ok? Y él dijo que, bueno, que en el software está bien, que en el software pasa lo mismo y hay que hacerlo y lo hacemos porque a veces generamos recursos inmediatos para acelerar un objetivo, para conseguir algo, por ejemplo, para hacer el release antes o para terminar mi tarea antes o para hacerlo mejor. Adquiero este recurso de muchas formas que ya vamos a ver, pero lo que hay que entender es que estamos generando un interés que hay que pagar después. Porque es como uno va al banco y sale con una mochila llena de plata y sabe que eso lo tiene que devolver. No te puedes hacer el boludo, no te puedes hacer el pícaro de que no sabes que obtuviste ese recurso. ¿Ok? Hay otras metáforas parecidas, por ejemplo, palear nieve hacia adelante. Es que yo quiero salir de mi casa y tengo que hacer un gran... Entonces yo rápidamente empiezo a palear, 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 pero cada vez la voy tirando adelante. Entonces cada vez se pone como más pesado. Bueno, ahí está lleno de links porque la idea es que esto en la empresa era también la referencia a partir de la cual cada uno va y expande. Entonces por eso está lleno de links y son malísimas las filminas. A ver, el punto clave, en mi perspectiva, es que a la deuda la adquirimos conscientemente. Y esto es lo que para mí es clave y quiero que veamos en detalle. Y que genera un interés que hay que pagar. Entonces, este vendría a ser un modelo de resolución de problemas. A lo largo del tiempo, en el eje X, avanza el tiempo, y en el eje Y tenemos el scope del problema. O sea, la complejidad en total de lo que representa un problema. Entonces al día de hoy, cuando empieza el proyecto, por ejemplo, el problema es este. Tiene determinado alcance, en términos de requerimientos, de complejidad. El problema es uno. Esta línea roja que crece es el entendimiento que tiene mi equipo del problema. O sea, todo esto de acá es la capacidad que tengo yo y mi equipo de resolver el problema. A lo largo del tiempo, nos hacemos mejores en la tecnología, en el framework, en la relación con el cliente. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, tenemos más capacidades de resolver el problema. ¿Ok? Y lo que puede pasar en cualquier momento es que no estemos en condiciones de resolverlo óptimamente el problema. Pasa mucho, ¿no? En un proyecto viene un cliente que sabe un montón de cosas, y vos tenés como una capacidad limitada de entender lo que hay que hacer. A nivel teórico, ¿no? Entonces, una solución óptima, para mí, sería donde yo realmente hago todo lo que puedo a mi alcance, de la mejor manera posible. Mejor manera en términos de diseño, código, documentación, experiencia de usuario, todo. Ahora, lo que va pasando a lo largo del tiempo es que, bueno, los problemas crecen, o las necesidades, crecen en distintas dimensiones. Pasan el proyecto, nos van pidiendo más cosas, o lo que ya hicimos, nos piden que sea distinto. Y, bueno, pero nuestro entendimiento también crece. Entonces, idealmente, en el paso del tiempo, logramos hacer y resolver los proyectos o lo que sea. Ahí está todo bien, la solución óptima. Estoy chocho, salí a bailar, la estoy pasando muy bien. Ahora, en general, lo que sucede es que yo implemento una solución subóptima. O sea, sé que hay cosas que podría ser mejor. Por ejemplo, arranco poniendo un flask, porque entonces ya está, en un ratito tengo la pilista. Y yo sé que el día de mañana voy a necesitar autenticación y autorización. Entonces, ya estoy diciendo, bueno, por ahí arranco con Diango. Pero el flask ya lo hice tres minutos. Y Diango son como 15, ponerlo en marcha. Entonces, no, bueno, ya está, elegí flask. Entonces ya adquirí deuda. Yo ya sé que en el futuro voy a tener que hacer cosas. Pero lo hice consciente. Yo decidí usar flask. Yo decidí usar flask, o mi equipo, o lo que sea. Y lo que pasa es que, bueno, ahí estoy asumiendo riesgo. ¿Por qué? Porque se puede ir todo el carajo. ¿Por qué? Porque el pedacito que yo asumí de deuda va a crecer, va a ser más difícil cuando yo ya tenga 25 endpoints, arrancar un Diango. Porque con el flask era una huevada, pero después es más complicado. Y además voy a seguir tomando deuda. Día a día, lo hacemos todo el día. Entonces, se puede ir al carajo de estar pasándola muy bien y bailar con la mujer de mi amigo, lo que sea. Se está poniendo bueno, pero ese es el peligro que corremos en los proyectos al no hacernos cargo de la deuda técnica. Al no hacernos cargo de que las decisiones que tomamos significa que hay como un análisis atrás de que después puede ser más caro o más complicado. No escribir los test hoy, cuando entiendo lo que estoy haciendo para deployar, para hacer el release esta tarde, significa que dentro de una semana va a ser más difícil escribir ese test. Porque ya medio que no me acuerdo las decisiones que tomé. Y dentro de un año, dentro de un año va a ser imposible escribir esos test. Porque yo no voy a estar y el que viene atrás mío no tiene ni idea de lo que hice, porque aparte lo hice malísimo. Aunque yo hoy no sé, para mí hoy lo estoy haciendo bien. Entonces, esa es otra cosa. Bueno, se pone complicado. Este tuit no importa, lo quiero hacer más corto. Entonces, la clave es que la deuda técnica no es sinónimo de una implementación de porquería. Y mucho van a escuchar, lo he escuchado en el ámbito, en las empresas, donde sea, que se usa como sinónimo. Ah, no, esto es deuda técnica. Porque te encontraste con cosas que no están bien, o que no están buenas, o que no son óptimas, y dicen, ah, esto es deuda técnica. Y no es deuda técnica. La deuda técnica se adquiere conscientemente. Entonces, me toca hacer cargo. Lo que pasa es que uno, como habíamos visto, que nuestro entendimiento avanza con el tiempo, yo probablemente vea mi propia implementación el año que viene, o mañana, y me dé cuenta de que la podría haber hecho mejor. Y eso no es deuda técnica. Eso es que nosotros vamos creciendo, que nuestro entendimiento y nuestras herramientas mejoran nuestra capacidad de percibir lo que hicimos. Y eso no es deuda técnica. Eso también se trabaja, pero no es deuda técnica. Y decidir hacer las cosas evidentemente mal por una falta de pericia, o por falta de conocimiento, lo que sea, no es deuda técnica. La deuda técnica es haber elegido un desarrollador con falta de pericia y conocimiento. Porque alguien tomó esa decisión conscientemente. ¿Bien? Entonces, la deuda técnica la adquirimos conscientemente. Y es una responsabilidad de todo el equipo y de todos los stakeholders del proyecto. ¿Entienden el concepto de stakeholders? ¿Alguno no? Mejor dicho, ¿alguno no entiende cuando digo stakeholders? Bien. Serían todas las personas relacionadas, o las instituciones, asociadas al proyecto. Entonces, el equipo es parte, pero el cliente también es parte. Y el usuario también es parte. Y capaz la comunidad de Python argentina también es parte. Porque si yo lo que estoy haciendo es algo que lo voy a liberar a través del sitio IPR y lo voy a usar para resolver un problema, también estoy poniendo en juego el nombre de esta institución. Entonces, hay un ecosistema grande asociado a lo que hacemos diariamente, y muchos indirectamente. Y entonces, la deuda técnica, en realidad, y esto ya es un poco una declaración, y es lo que para mí tenemos que hacer, es responsabilizar a todo el contexto de la deuda técnica que vamos asumiendo. Porque arrancar con Diango Flask, y a mí me va a permitir salir con la API de producción en 3 días, o en 10 días, si yo tomo esa decisión, lo tengo que responsabilizar al cliente. Porque él tiene que saber que si yo le digo, salgo en 3 días. Pero ¿a qué costo? Entonces, él tiene que decidir si eventualmente va a querer pagar o no los intereses. Porque si no se lo dijiste, y saliste en 3 días, y te anotaste un tanto, y dentro de 6 meses no vas a poder explicar por qué no podés agregar más features, no podés mantener tu sistema, no funciona, es tu error, porque no lo responsabilizaste. Ahora, si vos claramente hablaste con él, y dijiste, che, mira, tenemos estas alternativas, vamos a salir en 3 días, con una versión que trabaja así, pero voy a necesitar probablemente tanto tiempo, ahora o después, y entonces él toma la decisión. Vos lo dejás registrado, ahora él no se puede hacer el bóludo, de que te mandó el banco a sacar plata con su tarjeta. El pícaro. Claro. Entonces, es responsabilidad de todos, la idea técnica, entonces hay que gestionarla. Y eso es lo clave, acá ya entramos por ahí en la cuestión más táctica de lo que hacemos donde yo trabajo, y lo que queremos lograr con los equipos. Como son decisiones que se toman, y es responsabilidad de todos, hay que gestionarlo. ¿Y qué significa gestionarlo? A ver, porque si no, se cobra, ¿no? O sea, la idea técnica, alguien la cobra. Cuando no anda más la cosa, cuando es inmanejable el proyecto, cuando se cae todo, cuando se va el cliente, cuando las estimaciones no dan, cuando el equipo no entiende nada, eso va a suceder sí o sí. Como si vas al banco con una mochila llena de plata y listo, y te olvidás, alguien te lo va a cobrar. Los cobradores. Entonces, ¿qué significa gestionarla? Depende, cada uno en su contexto entiende cuáles son los mecanismos o las herramientas de gestión que tienen para llevar adelante sus tareas. En nuestro caso, por ejemplo, trabajábamos con una herramienta que se llama Jira, que es como una gestión de tareas. Entonces, tenés todas las tareitas y te permite ponerle labels. Entonces, principalmente, ahí hemos decidido con los equipos tener un label que se llama deuda técnica. Entonces, cuando alguien tomaba una decisión, se charlaba con el equipo, se hablaba con el PM, se creaba la tarea de pago de interés. Es, che, mira, no, vamos a escribir los test. Listo, créate un ticket de deuda técnica, escribir los test y ya es parte de tu diaria. Ya tenés un ticket ahí que alguien tiene que resolver. De antemano, te propones la tarea de resolverlo, por ejemplo. Entonces, en el próximo Scrum, la próxima sesión de planificación, entre las tareas que tenés, aparte de agregar features y qué sé yo, tenés una tarea que dice, che, hay que escribir los test del sprint pasado. Y lo estimás y podés decidir hacerlo o no, pero lo tenés en visibilidad. Entonces, registrarla es clave. Registrarla es hacerse cargo. Pero no alcanza, porque también teníamos proyectos con un backlog filter by deuda técnica y de repente era otro proyecto. Pero bueno, por lo menos eso te da visibilidad, te permite planificar, te permite, es como no entro más de home banking. Desde hoy no entro más de home banking. La deuda está lo mismo. Y entonces, bueno, podés decidir hacer cosas como en cada sprint la suma de los tickets de deuda técnica no tiene que ser tanto. Entonces, en medio como que la vas regulando ahí, vas pagando los más caros, vas pagando muchos de los chicos. O decís, no sé, no podemos tener más de 25 tickets de deuda técnica por mes. O lo que sea. Que cada ticket de deuda técnica no puede tener más de tres meses. Entonces, bueno, te pones de acuerdo con tu equipo. Esto nosotros lo trabajamos de manera normativa. Los equipos entienden sus capacidades, entienden a su gente, entienden lo que les gusta hacer y se ponen de acuerdo. ¿Qué les exigimos? ¿Cómo andás con la deuda técnica? ¿Cómo la gestionás? ¿Dónde la registrás? ¿Cómo la atacás? No, ahí, mirá, todos los sprints metemos algo, pero cerca del fin de mes, que se hacen los releases grandes, en realidad ahí ya decidimos que ahí no atacamos deuda técnica. Bárbaro. Tomaste decisiones, te hiciste cargo, lo consensuaste con el cliente o con el usuario, con lo que sea. ¿Bien? Bueno, sí, pago continuos. Estos son un montón de referencias, a ver, deuda técnica, ponen para leer, hay infinito en internet. Yo lo mencioné a Kunikan porque es la semilla, es quien acuñó el término, de ahí disparó para millones de lugares. Estos son algunos links de los que yo leí que están buenos, de nuevo, por si quieren esperar un poquito más. Entonces, en definitiva, esto no, esto. Lo que quería compartir con ustedes es que la deuda técnica no es trabajar mal o encontrarse que las cosas no estuvieron bien. La deuda técnica es algo que tenemos que entender como algo consciente, que nos tenemos que hacer cargo con todo el equipo y que hay que gestionarlo. ¿Bien? Creo que eso es todo. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien podría compartir cómo lo hacen, dónde trabajan o con qué nivel de conciencia tratan este tema? Puede ser, che, no, mirá, bárbaro, sí, no le damos pelota. ¿Me sirve saberlo? O por ahí tienen... Yo creo que debe pasar a muchos lados, pero que, bueno, no sé qué opinás vos. Es como que la responsabilidad, generalmente, termina cayendo en el que tiene menos poder, digamos. Es decir, en el caso de que algo sale mal, el que tiene, o sea, el que está más abajo de la cadena, a ese lo responsabilizan porque algo salió mal, ¿no es cierto? Al menos en muchos lugares pasa, no solamente acá en la industria del software. Entonces yo quiero que me explique, a ver, desde esta óptica, cómo hacer que eso no pase, digamos, ¿no? Bueno, no es la experiencia en los ámbitos donde yo trabajo, donde, o por lo menos en los equipos donde yo trabajo, no trabajamos con estructuras de poder, aunque existe. Entiendo lo que estás diciendo. Ahí depende mucho, de nuevo, de la estructura de gestión del proyecto, del tipo de empresa que está trabajando o del tipo de equipo. Lo que vos mencionas es una particularidad de un contexto de empresa, digamos, de equipo donde deja que eso suceda, que se responsabilice a lo que dijiste vos, el último eslabón de la cadena. Acá cuando yo digo que hay que responsabilizarse entre todos, es justamente eso, entre todos. Si tenés una estructura con alguna jerarquía, con alguna verticalidad, bueno, se tienen que distribuir las tareas de eso. Si tu manager o tu gestor de proyectos o tu jefe de proyectos o tu líder de equipo o lo que sea que tenés arriba tuyo, no entiende este concepto, bueno, ahora una herramienta es de venir y decirle, che, mira, vos sabés que en la industria del software sucede esto, se trabaja de esta manera, tomamos las decisiones así y de ahora en más, yo no me puedo responsabilizar de estas cosas. Pero uno, la responsabilidad es avisar, decirle a la persona que tiene arriba, al lado, lo que sea, que mira, estoy tomando esta decisión, me pediste que salga sí o sí para el miércoles, perfecto, lo puedo hacer porque tengo las herramientas a disposición, pero mira que esto después me va a salir caro por este motivo, porque después me va a costar más testearlo o agregarle features o crecerlo, o hacerlo escalable, o hacerlo robusto, o hacerlo mantenible. Esos son los argumentos que tenemos como gente de software para medir un poco la calidad de lo que hacemos. En ingeniería del software, digamos, las condiciones o las cualidades de un sistema de software son nuestras herramientas para justificar nuestro trabajo. Entonces, si la persona de arriba me obliga a que salga el miércoles y yo accedo y no justifico o no le hago cargo a él de la deuda que estoy asumiendo, bueno, también es un poco mi responsabilidad como profesional. Yo me fui al banco con la tarjeta de ELISA, ¡qué plata! Y si te lo pongo así, voy a decir, ah, no, claro, eso no se hace. Bueno, pero ¿por qué entonces como desarrollador no le dije, ¿por qué no te negas? Mira, no puedo para el miércoles, porque vos para el lunes vas a querer autenticación, autorización, permiso, base de datos, y yo para el miércoles solo lo puedo hacer con Flask. Y del miércoles al lunes con Flask no puedo agregar todas esas cosas porque es muy problemático. Entonces, depende, de nuevo, por ahí yo lo que le transmití acá está muy asociado al contexto del auro donde me muevo, que ha sido maquinaria en los últimos años, donde, bueno, la colaboración, la confianza, el trabajo en equipo, la horizontalidad y la autoridad como forma de dirigir las tareas era una constante. Probablemente no sea lo mismo en otros lados. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Como te digo, vos te podés hacer cargo o no de la deuda que estás asumiendo. Pero la deuda está. Litox, ¿cómo andas? ¿Cómo fue, o sea, se nota que hay como una madurez así de cultura para lograr eso? ¿Cómo fue así brevemente el camino de llegar a eso? Bueno, el trabajo en particular en aspectos culturales en Maquinalis es fuerte, concreto, como aspectos culturales. Es una charla súper interesante y por ahí excede. Así que me gustaría mucho charlarlo en el pasillo porque hemos hecho muchas cosas. Bueno, acá está Javier Mancilla, que es mi compañero de estos últimos años y el director técnico, el CTO de Maquinalis. Y estas cosas las hemos trabajado con él. En el marco de eso, de una cuestión cultural de cómo queríamos hacer las cosas tecnológicamente. Y esto sí, era una de esas. Uy, Afisa no. Afisa no se lo es. ¿Cómo, o sea, qué estrategias tienen, porque en realidad sé que no es un problema que se resuelve de una manera hechao, para controlar la acumulación de deuda técnica cuando vos decís sí, que ninguna deuda tenga más de tres meses, pero te das cuenta que no podés? Bueno, de nuevo, a los distintos proyectos lo que les exigimos es que definan algún mecanismo. Y después cada proyecto lo hace un poco de la manera que puede. Pues la realidad siempre es esa. Lo que hemos visto en marcha es pago continuo. Esto de que en la planificación siempre se aseguren de que algo de deuda técnica entra. Y principalmente eso. Y también como en periodos. De decir, bueno, sabemos que hay momentos, pero lo registran. Como equipo saben que está en el documento técnico. Digamos que en tal periodo no se paga deuda técnica, pero el resto sí. Lo de blanquearlo con el cliente es clave. Y lo de blanquearlo con el cliente hace que muchas cosas dejen de competirse en deuda técnica cuando ya lo naturalizaste. Cuando ya lo pusiste en el backlog y es una tarea más, entonces ya está, te olvidaste que es deuda técnica. Es una tarea más. Como el resto. Igual, no hay una receta. Cuando el expertise del equipo hay mucho junior. Cuando el cliente es muy insistente con algunas cosas, la deuda técnica se acumula. Hay deuda técnica que se acumula indefinidamente y sabemos que nunca la vamos a pagar. Pero bueno, pero el ejercicio de registrarlo existe. Hay módulos que no escribir los test y nunca más lo vas a escribir. Hay documentación que nunca vas a escribir. Hay frameworks que decidiste en el momento uno y con los cuales te atás y después empezás a poner cosas alrededor. Todos trabajamos así. Y porque, bueno, porque sí. Porque la forma también, digo, no es que esté mal, pero no hay como... Nunca he visto un proyecto que haya logrado deuda técnica cero. ¿No? Eso, soy realista. Sí, Needogs. ¿Otro? Está bueno esto de tener bien claro entonces qué significa deuda técnica y está bueno siempre tener nombres para cuando uno echarle decir, bueno, esto es deuda, esto se llama así, esto se llama así. ¿Qué nombre le ponemos a las otras formas de deudas de esto lo hicimos mal y en algún momento lo vamos a tener que pagar? No fue consciente, no fue decidido y demás, pero está mal y hay que arreglarlo. ¿Se te ocurre un nombre para eso? ¿Sin violar el código de conducta? ¿Cómo sería? ¿Picar días? No, no sé. No sé. Una discusión sí consciente que tenemos y que también los equipos trabajamos es nosotros exigimos a los desarrolladores que las cosas que ven que hay que arreglar, que las arreglen. No es responsabilidad del PM, del Project Manager, del que define hasta el Scrum Master, no sé. No es responsabilidad de él arreglar las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, no es que si yo veo algo que está mal, ah, listo, le tengo que avisar porque yo la semana que viene voy a necesitar un día y medio para arreglar un módulo. No. Yo soy desarrollador, pasé por este archivo, veo que hay que arreglar algo, lo arreglo y sigo como parte de mi tarea. Mira, eso lo hablamos con los equipos, se hace mucho. Obviamente, a veces llegás a unos módulos que son un desastre y que vas a decir, no, me va a llevar una eternidad a arreglarlo. Y bueno, levantar la mano, hablar, hablar con el tele, hablar con el resto y decidís qué hacer. Y capaz lo registrás como, ahora sí, ahora lo asumís como deuda, ponele. Pero bueno, tampoco no hay, no tengo el silver bullet para... Última pregunta. Está muy bien. Hola. Quería preguntar, o sea, si tiene algún método para diferenciar lo que es optimización prematura de lo que es deuda técnica. No. Optimización prematura es la raíz de todos los males y un montón de metáforas como esas. No. En general, a ver, el mecanismo de co-review es estricto y obligatorio. Suele ser el lugar donde se detecta la optimización prematura. Al momento de la planificación de las tareas, donde uno más o menos empieza a pensar cómo la va a hacer, se empieza a detectar. A ver, cuando estimas una tarea, te da una noción del volumen de trabajo y ahí es donde optimizar va a entrar o no en ese tiempo. Lo trabajamos así, en charlas con pares, en revisión de código, pero si se hizo una tarea y vos viste que tiene efectos o artefactos de optimización, que no hacían falta a priori, pero que ya están ahí, bueno, no necesariamente va a ser deuda técnica, digo, capaz mejor. Pero sí, son como tracks en paralelo. Podemos charlar un poquito más por ahí si me ocurre algún ejemplo afuera. Bueno, no me dejan más preguntas con lo que me gusta hablar con ustedes. Gracias, gente. Hasta luego.